Estación Doctores Del 90 al 94 estuve trabajando para una consultoría que le prestaba sus servicios al gobierno, especialmente al sistema de transporte colectivo Metro. En ese entonces trabajadores del sindicato encontraron, tras una inspección, desperfectos, grietas y fisuras, entre otros detalles, en cierto tramo del túnel de la línea 8. Contrataron a esta empresa para realizar un análisis, plasmarlo en un informe para posteriormente buscar la manera de darle solución al problema. Afortunadamente no se había presentado ningún siniestro que obligara a la suspensión del servicio. Tuvimos que trabajar de madrugada, a partir del cierre y hasta la hora de inicio de operaciones. Para efectos de dicho informe, acudimos durante varias semanas al sitio acompañados de un equipo de ingenieros y arquitectos. El resultado de aquel documento presentado ante la administración no tiene relevancia en la historia, pero justifica mi presencia en el oscuro y escalofriante túnel. Un par de días antes de entregar las carpetas mi jefe me pidió que fuera a sacar unas fotografías que habían desaparecido cuando se formateó una máquina. Me autorizaron una cámara, pero me dijeron que no había personal que me acompañara a realizar las capturas. Hice mi aparición en la estación doctores a las 11 de la noche. El personal tenía conocimiento de los trabajos que se estaban realizando por parte de nuestra empresa. Sin embargo, no me dejaron bajar a las vías, sino hasta que se tuvo certeza de que el último tren había llegado a la terminal. Antes de que me mandara a la empresa, nunca había estado en una estación después del cierre. Créeme, no es ni por asomo algo parecido a lo que te imaginas. Las luces se quedan encendidas, pero no todas. Los ruidos que provocan los ventiladores, las bocinas, el eco de los pasos, el rumor de los pasajeros, los anuncios televisados en los andenes, los radios en las taquillas, los silbatos de los policías, todo se silencia. Todo y todos callan para dar paso a un zumbido inquietante que sale de quién sabe dónde. Días antes había estado en ese mismo sitio, solo que acompañado de personal de la estación y de los arquitectos de la empresa. Cuando me interné en la oscuridad, me empezaron a venir toda clase de temores. Miedos infundados tal vez, pues en todo el tiempo que duró la visita nunca vi o escuché ruido alguno. Eso sí, los trabajadores que conocen el entramado de túneles se saben toda clase de historias. En el sitio donde se presentó el problema había reflectores instalados, solo que estaban apagados. De hecho, cuando me agaché a encenderlos, me di cuenta que tampoco se encontraban conectados a la corriente. La extensión de luz que les daba electricidad en ese momento corría hacia una dirección contraria a la que generalmente se hallaba conectada. Quise jalarla, pero parecía que estaba atorada con algo en el extremo lúgubre del túnel. No tuve que caminar muy lejos, el resto del cable se encontraba enrollado en una canaleta que corría por la pared. Antes de tomar las fotografías, tendría que asegurarme de que el sitio estuviera bien iluminado, por lo que me puse a buscar una toma de corriente. Según mis cálculos, en ese momento debía encontrarme más cerca de la siguiente estación que de aquella en donde había descendido a las vías. Caminé un poco guiando mis pasos únicamente con la luz de una linterna de mano. Entonces pasé al lado de una desviación. Un golpe de aire helado me hizo detenerme, pero además de eso, también llamó mi atención que de ese túnel venía el ruido de una radio o una grabadora. Como parecía que el andén de la próxima estación se hallaba aún lejano, decidí inspeccionar el interior de la derivación. Anduve varios metros sin que pudiera encontrar lo que estaba buscando, sin embargo, una luz apareció en una nueva rama del laberinto, además de que el ruido de la radio se hizo más alto. Súbitamente me vino la idea de que debería recordar mis pasos, no obstante venía desenrollando un cable que me podría conducir de vuelta hasta los reflectores. De camino me imaginé que encontraría una estación de operaciones, un taller, una cabina, todo menos lo que mis ojos vieron una vez que el túnel se terminó. Ahí había una recámara, la recámara de una niña. Esta se encontraba iluminada con un foco de 20 watts. La luz que salía de la bombilla la absorbía la oscuridad del resto del túnel, por lo cual ese cuarto se veía lúgubre y sombrío. Había una mesa, una silla, una cama pequeña, el viejo radio que me había conducido hasta ahí, un estante y un par de repisas en donde solamente reposaba una muñeca y un sucio animal de peluche. La verdad es que me asombró tanto lo que acababa de ver que me quedé un buen rato mirando. De pronto, algo jaló el cable que tenía en las manos. El tirón fue tan fuerte que se me escapó de los dedos. Alumbré con la lámpara pero lo único que alcancé a ver fue el resto de la extensión serpenteando y desapareciendo en la oscuridad. No de inmediato pero cuando reaccioné, fui tras de él. Hice el intento pero no pude alcanzarlo, de hecho por un momento pensé que me había quedado perdido. Era aterrador pensar que había alguien más en el túnel, escondiéndose en la sombra. Era imposible saber si ese alguien me estaba jugando una broma, pero yo en ese instante no quise imaginarme otra cosa. Grité dentro del túnel, pedí que me orientaran para regresar a la estación, pero no escuché respuesta. Lo que oí momentos después fue que algo trepaba a la pared y corría por el techo. Imaginaba una araña pero enorme, capaz de provocar un sonido que llamara mi atención, un ruido escalofriante. Corrí en cualquier dirección hasta que vi la luz de la estación. Hasta que pude ponerme a salvo me decidí a iluminar solamente el suelo, por donde correrían mis pies. Dejé la estación, subí a la superficie, no tomé las fotografías, pero la empresa mandó a alguien que sí lo hizo. De la habitación de la niña nunca supe más, nunca la volví a ver, de hecho jamás me volví a internar en el túnel y no hablé de ello con mis compañeros. Desde entonces solo volví a utilizar los túneles como usuario del transporte. Cuando paso por el metro doctores, no puedo evitar preguntarme, quién vivirá en ese cuarto, en ese túnel, cuántas personas tendrán su domicilio en esa parte de la ciudad, donde siempre es de noche. Pero lo más importante, qué o quién habrá jalado el cable. 2. Estación Hospital General Nunca creí que me fuera a costar tanto trabajo recordar cada detalle para contarlo. Traer aquel horrible episodio a mi mente me provoca escalofríos y bastante incomodidad. Lo único que me motiva a redactar completo este correo es que tal vez esta experiencia te sirva a ti para evitar que te suceda lo mismo. Definitivamente es algo que ocurre muy seguido, pero de lo que casi nadie habla. Todo comenzó una mañana de junio. Salí temprano de casa, como era costumbre cuando no tenía ganas de caminar, le hice la parada a un camión que me llevó desde la avenida Eduardo Molina hasta la estación Martín Carrera. Dos estaciones adelante hice un transbordo en la línea verde con dirección universidad. Eran las 8 de la mañana de un día domingo. A esas horas el tren iba rápido, los vagones, los andenes y las estaciones estaban prácticamente vacíos. Llegué al metro Eugenia antes de las 9. El propósito de aquel viaje era juntarme con mis compañeros de la escuela para repasar el temario y prepararnos para los exámenes finales. Has de imaginarte que en 6 horas que estuvimos reunidos no avanzamos casi nada. A las 3 de la tarde me despedí de todos ellos, tomé mis cosas y salí por la puerta. Caminé a prisa por las tranquilas calles de la colonia Narvarte buscando la estación de metro para volver a mi casa. Lo único que traía en mente en ese momento, recuerdo bien, era que tenía que llegar a estudiar de verdad. Entré a la estación, bajé las escaleras, pasé los torniquetes, encontré los andenes vacíos. El primer tren en llegar a la estación venía del sentido contrario. Lo vi detenerse, abrir las puertas, esperar unos segundos en el andén y luego partir. De aquel convoy bajó un sujeto con el rostro pintado de payaso. El resto de su vestimenta era común, no portaba ropas coloridas ni zapatos enormes, únicamente una fea plasta de maquillaje blanco sobre la cual había dibujado círculos en los pómulos y una sonrisa escalofriante que casi le rozaba las orejas. El tren que me devolvería a casa tardó mucho en llegar al andén, de hecho dio tiempo suficiente a que aquel hombre pensara en lo que iba a hacer, en que se diera cuenta de mi existencia, abandonara momentáneamente la plataforma, utilizar a las escaleras para cambiar de dirección, pasando por debajo de las vías. Justo cuando un cálido viento anunció la llegada del convoy, el sujeto apareció en el corredor a unos pasos de mí. Me acerqué cuidadosamente a la línea amarilla dispuesto a abordar inmediatamente. De reojo vi que ese sujeto hizo lo mismo y que al tiempo sacó de una mochila un par de guantes y se los colocó. No eran guantes blancos de tela sino de esos desechables, de plástico semi-transparente. Un vagón distinto al que yo iba a abordar se detuvo frente a él, sin embargo, este hombre caminó unos pasos en mi dirección para subir junto conmigo. Me sentí intranquilo desde el momento en que lo vi aparecer en el mismo andén en el que yo me encontraba esperando. Toda mi atención se había vertido completamente en ese sujeto ya que parecía estar interesado en mí, en aproximarse a mi lugar, en iniciar una interacción conmigo. No lo quise mirar directamente a los ojos pero me fue imposible no hacerlo cuando noté que se sentó en el asiento que yo tenía de frente. No me lo estaba imaginando, esa persona había fijado también su atención en mí. Escogió ese lugar a pesar de que todo el vagón se encontraba vacío y desocupado. El payaso sacó un bolígrafo de una bolsa resellable y me la ofreció. En ese momento me vino un escalofriante recuerdo. Tenía 14 años cuando un compañero de la escuela me contó que su tía, al interior de un restaurante, fue despojada de sus pertenencias a plena luz del día sin que nadie se diera cuenta, todo por recibir la moneda de un desconocido. Se supone que ella estaba terminando de comer cuando un sujeto con la cara pintada de blanco y disfrazado de mimo, le acercó el puño cerrado y lo recargó ligeramente sobre su palma. La tía de mi amigo miró al sujeto mientras éste giraba la muñeca y le dejaba caer una diminuta moneda en la mano abierta. Los ojos de aquella persona fueron lo último que la señora vio. Inmediatamente empezó a sentirse mareada, luego demasiado fatigada. El brazo le hormigueaba y la cabeza comenzó a darle vueltas. No recuerda si cayó de frente sobre la mesa o tuvo tiempo de recostarse en el suelo. Cuando ella despertó, un grupo de personas la estaba atendiendo. Su bolsa, su cartera, su dinero y sus tarjetas habían desaparecido. Las autoridades le dijeron que tenían semanas de haber detectado un nuevo modus operandi. Los criminales entregaban objetos untados con alguna sustancia que al contacto con la piel desencadenan varias reacciones en la víctima, siendo las más comunes somnolencia, parálisis y pérdida de la memoria. Desde ese entonces me resuena en la cabeza la moraleja de aquella historia. Nunca aceptes algo de un desconocido, y mucho menos si trae guantes. El sujeto que tenía enfrente insistió para que tomara el bolígrafo, pero teniendo en cuenta la experiencia de la tía de mi amigo, opté por negarme rotundamente al tiempo en que escondía mis manos. Mostrando su evidente frustración, el payaso devolvió la pluma a la bolsa y continuó buscando en su mochila. Aproveché la ocasión para levantarme de mi asiento, pero este tipo me tomó del brazo y me jaló de vuelta. Todo sucedió tan rápido, pero aún lo recuerdo bien. El hombre con la cara pintada de payaso me sopló en la cara un polvo que había depositado en la palma de su mano. La sustancia se me metió por la nariz, me cayó en los ojos y me salpicó todo el rostro. Tosí mientras la vista se me ponía borrosa y la mente se me nublaba. En cuestión de segundos me convertí en una estadística de la que no se lleva registro, y perdí el conocimiento. Cuando desperté sentía la boca seca, ganas de vomitar y los ojos como si los tuviera llenos de arena. Me encontraba en un diminuto cubículo con paredes desnudas en las que únicamente se ostentaba un reloj que marcaba las 11.20 de la noche. No hice el cálculo en ese momento, pero habían pasado casi 7 horas desde que me desmayé. Me levanté un poco adolorido de donde estaba recostado, entonces noté más detalles. El cuartito era una enfermería. En algún lugar de este encontré logos del metro, lo cual me tranquilizó bastante. Esto indicaba que me encontraba dentro del sistema aún, pero ¿qué fue lo que me pasó? Dificultosamente me puse de pie, caminé a la salida y abrí la puerta. Una mujer con uniforme del sistema se acercó inmediatamente y me pidió que me moviera con cuidado. Me llevó a sentarme a una silla y se puso a recitarme un buen de cosas que francamente no recuerdo. Luego me hizo toda clase de preguntas sobre mis padres, sobre el lugar a donde me dirigía, sobre mi consumo de alcohol y otras sustancias. Mientras todo eso sucedía, de súbito me vinieron a la mente mis pertenencias. Mi mochila contenía los libros de la escuela, los apuntes de la clase, un par de billetes y una cámara digital. Sude frío al pensar que los había perdido en lo que yo suponía que había sido un asalto. Sin embargo, en una silla recargada en la pared, todas estas cosas se encontraban intactas. Cuando pude cerciorarme de que me encontraba en condiciones de salir por mi propio pie de la enfermería, le agradecí a la empleada y me despedí. Poco antes le conté lo del payaso y lo del polvo que me había soplado en el rostro. Ella sugirió que levantara una denuncia y me dio un papel. Yo estaba tan asustado que ni siquiera miré lo que me dio. Inmediatamente lo metí a la mochila y me fui caminando, revisando una segunda, una tercera vez que todas mis cosas estuvieran completas. Cuando pasé de las oficinas a la estación, me llevé un gran susto. Estaba en la línea amarilla, en la estación hangares. Para llegar ahí desde donde me habían atacado, tendría que haber hecho cuando menos dos transbordos. Me intrigaba saber cómo había llegado tan lejos. Me urgía llegar a casa para revisarme en el espejo si no me habían hecho algo más. Por primera vez en mi vida me aterró la idea de haberme librado de un asalto, pues si no me habían quitado mis cosas, ¿qué me hicieron? Al día siguiente regresé con toda la intención de levantar una denuncia. Un amigo me sugirió que me hiciera unos estudios de sangre para determinar la sustancia que había utilizado el sujeto. También acudí a las oficinas centrales para obtener una copia del video de vigilancia de los andenes del metro Eugenia y de la estación. El proceso fue complicado y agotador, sin embargo, cuando por fin miré las cintas, me llevé un susto de muerte. Vi que en la estación hospital general, el tren abrió sus puertas, y luego me vi a mí, con completo control de mi cuerpo, saliendo del vagón y caminando acompañado de tres sujetos que llevaban la cara pintada de blanco y las mejillas coloradas. Por más que quiero recordarlo, no puedo. No entiendo en qué momento decidí irme siguiéndolos. Seguro me habrían hipnotizado, pero en el video no había manera de notarlo. Por voluntad propia salí de la estación. Durante semanas estuve intentando encontrarle una explicación. Un día me decidí a buscar al mismo amigo que me había contado lo de su tía en el restaurante. Para tener un poco de claridad, le dije lo que me había pasado. Él me contó que tras el asalto, su tía levantó una denuncia contra el establecimiento en donde la atacaron. La investigación no llegó lejos, sin embargo, su familia encontró información que me puso a temblar. Datos que hubiera deseado nunca saber y que a veces me hacen tener pesadillas. Su tía tuvo suerte porque únicamente le quitaron sus cosas, su dinero, hicieron enormes cargos en sus tarjetas, pero existen casos de personas a las que, mediante hipnosis o bajo el influjo de algunas sustancias, son obligadas a cometer delitos. Obligar es sólo una forma de decirlo, pues las grabaciones o los testigos aseguran que la gente actúa como si lo estuvieran haciendo voluntariamente. Algo que me heló la sangre y que me sigue provocando escalofríos, es un detalle en especial que recuerdo sobre aquel video de seguridad. Vi que en un momento, mientras yo caminaba por el andén, mis ojos vieron hacia la cámara. Nunca había visto esa mirada en mi rostro. No era yo, parecía que algo o alguien más me controlaba desde adentro. Luego, como si ese yo supiera que alguien buscaría ese fragmento de video y lo examinaría, le lancé a la cámara una sonrisa aterradora, criminal, cómplice. Antes de desaparecer en los pasillos de la estación, me vi a mí mismo desplazarme con un ritmo que no era el mío, y con los dedos de ambas manos crispados, engarrotados. Estación Niños Héroes Antes de que me sucediera a mí, jamás había oído hablar de la mujer sonriente del metro. Era de noche y había salido tarde del trabajo. A pesar de que venía cansado, me agradó la idea de poder regresar a casa sentado, sin los ríos de gente que me acompañan cuando es hora pico. La mujer sonriente subió en la siguiente estación, justo en el momento en que los demás pasajeros descendieron. En ese momento no sabía que se trataba de una aparición o de la incansable repetición de una de las leyendas más conocidas del sistema de transporte. A mí lo único que me pareció fue que aquella era una desafortunada mujer pasando por una situación difícil. Según lo que vi de reojo, ella entró llorando al vagón. Se cubría los ojos, sollozaba amargamente. No recuerdo si venía distraído con el celular o con alguna lectura, el caso es que no dirigí mi mirada hacia ella, sino hasta que avanzó el tren. No quería ser indiscreto, por lo que desinteresadamente levanté la vista hacia el frente y luego hacia la izquierda, que era donde se encontraba. La mujer se tapaba los ojos con las manos pero dejaba indescubierto su boca, la cual esbozaba una perturbadora sonrisa. La carcajada que parecía estar a punto de soltar no concordaba con sus lamentos ni con las lágrimas que escurrían por sus mejillas o los hinchados ojos que sus manos huesudas intentaban cubrir. Quise preguntar si se encontraba bien, pero algo dentro de mí, una intuición de lo bueno y lo malo, me detuvo. De pronto sentí que había algo siniestro en todo ello y las palabras no salieron de mi boca. Luego de inspeccionar con más atención a la persona, me di cuenta que de la vieja falda que ella portaba no se asomaban sus piernas, ni sus pies. Abrazado por un sentimiento de intranquilidad, me puse de pie y me cambié de lugar. Aquella mujer hizo lo mismo, solo que al levantarse del asiento, su cuerpo no tocó el suelo. Se acercó a mí flotando aterradoramente. Cuando vi eso ya no pude hacer nada, no me pude mover. Posada frente a mí, la mujer dejó de llorar, pero seguía cubriéndose los ojos. Se agachó, yo estaba paralizado. Su rostro estaba a unos centímetros del mío. Antes de llegar a la estación, se retiró las manos de la cara. Su sonrisa seguía igual, grabada de oreja a oreja. Sin embargo, donde debería haber un par de ojos, no había nada, ni huecos. Era una cara lisa, blanca, plana. Tan pronto aparecieron las luces de la siguiente estación, aquella mujer se quitó de mi vista y luego se esfumó. He procurado no volver a viajar en vagones vacíos, pero no he podido evitar viajar tan tarde. Afortunadamente, nunca más la he vuelto a ver. Por esta noche ha sido todo. Esperamos tus comentarios y tu like. No olvides suscribirte y compartir nuestros relatos, que también son tus relatos, tus experiencias. Gracias a Manuel López, a Sandra Ortiz y a un suscriptor que pidió quedar en el anonimato. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.